Yo-ho, yo-ho Yo-ho, yo-ho, yo-ho Es siempre el mundo que comience la resurrección Yo-ho, 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 yo-ho Yo-ho, 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 yo-ho Yo-ho, ajá, la sangre corrió Buscando donde nuestra señora murió Yo-ho, 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 yo-ho Hay que buscar nuestra deidad Nuestra señora de pura crueldad Roben el oro y quemen todas las barcas Y sigamos donde el mapa marca Yo-ho, 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 yo-ho Hay que buscar nuestra deidad Nuestra señora de pura crueldad Roben el oro y quemen todas las barcas Y sigamos donde el mapa marca Yo-ho, 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 yo-ho-ho, yo-ho Rencutó a la señora del mar La única que un dios pudo tomar Contadas en muchas historias De eterna y brillante euforia Todos se arrodillan ante la más gloriosa Nuestra capitana, nuestra diosa Resupitemos a nuestra Todo sacrificio en llamas Todos juntas a cantar Para animar e inspirar Quiero coro a todos gritar El salmo del espíritu del mar El salmo del espíritu del mar Yo-ho, yo-ho El salmo del espíritu del mar